Pues nada, lo he dicho, estamos ahora en directo, no sé si está por ahí un grande de la comunidad de Blender, también de la comunidad ZBrush, pero yo casi lo identifico más con la comunidad de Blender. ¿Qué tal, Lodín? Muy buenas tardes. ¿Cómo llevan los ruidos, las obras, los Black Decker? Regular, está la vecina dando muy fuerte aquí abajo, pero bueno, espero que no se oiga mucho. Oye, antes de empezar, yo quería hablar, porque tú has dado un giro, ya no solo a tu carrera profesional, que desde hace unos meses, tal vez años, lo dedicaste y lo orientaste a la docencia, pero esta vez te has volcado la docencia al 100% en su totalidad y no solo Odin 3D hoy es un sello que identifica a ti como en calidad profesional y persona, sino también arrastras detrás a un equipo con muchísimos valores añadidos, como es Álvaro, es Dani y estáis haciendo un bien para todos aquellos que contactan con vosotros. Porque sois, no, no, de verdad, porque sois gente que lleváis cada uno de vosotros un bagaje, tengo entendido, de más de 15 años en la industria del videojuego, que se dice pronto, ¿no? ¿Cómo se articulan esas mentor que estás dando? ¿Cuál es el nuevo formato de tu plataforma? Cuéntame un poquito si te parece oportuno, porque ya vimos tu página web en ediciones anteriores, pero a mí lo que me interesa ahora es que me hables un poco de las mentor, de tu equipo y de tus alumnos. ¿Eh? Ya sé que son muchas preguntas en una, pero bueno. No, no te preocupes, tengo aquí en la espera un par de alumnos de mentor y un par de alumnos no de mentor que también quieren hablar y tal. Ah, formidable, que te has traído ahí el equipo. Sí, sí, están ahí esperando. Nada, pues básicamente yo llevo dando clases online unos tres años y estos últimos años me he encontrado con muchos alumnos, pues que, que voy a decirlo claramente, que les han estafado, se han apuntado a academias que prometían mucho, o escuelas de mucho prestigio, cursos carísimos, ¿sabes? O universidades que te dan un título, no sé qué título es el que necesitas contra el videojuego, pero desde luego mejor título que el portfolio no hay nada. Y básicamente me llegaban a mí y me decían, oye, mira, es que me he gastado 8.000 euros y este es el nivel que tengo. Y claro, lo veías y te caía la cara vergüenza, decías, ¿cómo has pagado ese dineral y no has aprendido nada? O sea, o casi nada, ¿qué os han dado? No, es que me han dado un poquito de todo, pero claro, realmente con eso no encuentras trabajo. Nadie te va a pedir que sepas un poquito de todo en una empresa, te van a pedir que sepas hacer personajes, o que sepas texturizar, o que sepas hacer escenarios, o que hagas rig, que hagas animación, pero no, un poquito de todo, o sea, no servía de nada. Entonces, me llegaban así. ¿Y por qué caen? ¿Por qué caen? ¿Por qué caen por el marketing? Porque se gastan mucha pasta en marketing y poco en el curso en sí, o en el profesorado, o lo que sea. Y llegas a ellos, y aparte de tu propuesta formativa, que has trasladado gran parte de tus recursos a tu propia plataforma, por decirlo de alguna forma, de los cursos que ya tenías a tu propia plataforma, sobre todo para trabajarla mejor, más cómodo, más en contacto íntimo con los alumnos, no más de cerca, gestionándola. Claro, la plataforma que usaba antes era Udemy, pero Udemy está muy limitado a hacerlo como ellos quieren, que si te gusta su rollo bien, pero yo no tengo contacto en Udemy, salvo por la parte de preguntas y respuestas, yo no puedo hablar con los alumnos, o sea, no hay comunidad. Entonces, empecé por el grupo de Facebook, de hecho, puedo compartir aquí un poquito. Sí, sí, sí. Pantalla, a ver... Se ve, ¿no? Ese formato de página web me encanta y cada vez se ve más. Y, nada, empecé por el grupo de Facebook y, claro, hasta hace poco ya empecé con el Discord el año pasado. Nada, en el grupo de Facebook muy guay, porque ahí sí que por lo menos podía ir enseñando cosas, la gente preguntaba, era un poco, se podía hablar un poquito más de otras cosas, que no sean solo el curso. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, les he pedido, si me gustaría tenerlo preparado, pero no hay tiempo, porque me han mandado más imágenes. Les he pedido que me muestren sus trabajos para enseñar lo que se consigue, más o menos, con los cursos de iniciación, que son los que tengo, y, claro, me han mandado de todo. Aquí hay muchísimos trabajos. Estos son de cursos de iniciación. Estos son de cursos de iniciación. Sí, al final, los cursos de iniciación son unos cursos muy económicos. O sea, yo lo que intento es que los cursos de iniciación, básicamente, puedan entrar cualquier persona, que el dinero no sea un impedimento, son cursos que valen 10 euros, que siempre están tachados y parece que están en oferta, pero es que siempre van a estar en oferta porque es una movida que estoy obligado por Udemy, ¿vale? Que no puedo tener precio más bajo que ellos. Pero el caso es que yo nunca lo voy a poner más caro de 10 euros, porque quiero que cualquiera que tenga 10 euros pueda entrar en la comunidad y entrar en los cursos de iniciación. Y algo que hemos estado hablando tú y yo, algo que hemos estado hablando tú y yo, que la gente no sabe y desconoce que eso no pasa con muchos profesores en Udemy, solo con gente como tú, que tiene... Yo creo que tú tienes el espíritu docente ya innato, con independencia de que seas un gran artista. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque fijaos lo que hace Odín y es que resulta que actualiza todo. Imaginaos ahora de la 2.79, tenía todo un curso hecho en la 2.79, él no va a cobraros por actualizar a la 2.8 el curso que ya tenía con el nivel de iniciación este que tiene. O sea, eso es algo que dice mucho de ti también. El curso ya lo pensé mucho, pero no sé, me parece como premio a la gente que me apoyó con el otro curso. Entonces voy a actualizarlo entero. O sea, lo voy a tirar y lo voy a hacer de nuevo. Y no solo lo voy a tirar, sino que muchas de las peticiones... Algunos de aquí te dirán, no lo tires, no lo tires. No, la dejaré un tiempo. Que rule. Es que pasas a la 2.8 ya. Si lo vas a tirar, dígame dónde. Mira, ya hay gente que está diciendo que rule, que rule. A lo mejor no lo pones en YouTube, no lo pones tareas de esas, pero no, tampoco es la idea. Yo tengo un cuarto en casa para darle alojamiento, ¿eh? Venga. Básicamente, muchas de las peticiones que me han ido haciendo, pues hay cosas que yo no sé hacer. Por ejemplo, yo no sé animar. He hecho animación hace muchos años, pero no para dar clase. Y no quiero estar para nadie, ¿sabes? Yo no sé dar clase. Animar, no te voy a enseñar a animar. Pero conozco a gente que sabe hacerlo. Igual que el tema de render, que yo no lo controlo, shaders, etcétera. Entonces lo que he hecho es aliarme con varios compañeros de trabajo. Llevo muchos años trabajando con ellos, son de plena confianza. Entonces lo que he hecho es integrar en el equipo, tanto para los cursos como para las clases particulares, pues como un equipo para suplir las áreas donde yo no llego. Y en un futuro, pues ir añadiendo, todo relacionado con el videojuego, de momento, ir añadiendo profesores. Espero que no lleguen mucho a los martillados. No, no te preocupes. Además, es un metrónomo. No te preocupes. Entonces eso, en el tema de iluminación, rig, pues producción, shaders, he metido a Álvaro Villegas, que no sé si habéis visto el corto anterior de Roberto. Pues los rigs, creo que, si no todos, unos cuentes son de Álvaro. Y se va a incorporar al equipo. Lo que pasa es que si estás llegando de Péndulo Studio, no va a dar tiempo a que esté aquí ahora, pero bueno, luego aparecerá por aquí. Ah, que está currando con Carlos, de Péndulo. Está en Péndulo ahora, sí. Sí, ha salido de Mercury y ahora está en Péndulo. Y claro, yo como estoy en mi casa, pues a cualquier hora, pero a Dani le pasa igual. Dani está en Mercury ahora y no puede llegar. Pero bueno, ahora os enseño un poquito lo que hacen. Y básicamente es eso, es complementar lo que yo no sé. Por ejemplo, de Blender es eso. Hoy, pues, ¿podrías enseñar mi animación? Y como, no puedo. Entonces, Álvaro, la 2.8, se va a encargar de toda la parte de animación. Se ha cortado, dale F5. ¿Se ha cortado? No, ya está, ya está. Ya se ha recuperado. Vale. Estás con los cursos de iniciación. Sí. Yo tengo tus cursos de iniciación. Hay mucho nivel en esos cursos de iniciación. Es decir, no es el nivel que se propone. Nivel básico, te sabes un poquito la interfaz y te haces tres tazas de café sobre una mesa. No, 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 no. Hay un nivel potente. ¿Estos son de cursos de iniciación? ¿Esta gente también? Hombre, evidentemente, después del curso han seguido, ¿sabes? Sí, sí, han seguido evolucionando. Pero que arrancaron con tu curso, quiero decirte. Sí, algunos sí. O tenían de otros o habían hecho mi curso. Digamos que a toda esta gente les he pedido permiso. O sea, les he pedido que me puedan enseñar sus trabajos para ponerlos en la galería. Tengo una galería de alumnos y el taladrito. A ver. Te escucho muy bien, ¿eh? Tu voz está por delante del taladro. Sí, sí. Todos esos trabajos los tengo que añadir aquí. Son, ves, son trabajos básicamente de alumnos que han pasado por los cursos. Han hecho el de Zeta, han hecho el de Blender, han hecho el de Handpinted, etcétera, ¿no? Pues eso. Son trabajos de alumnos, pero son de iniciación, ¿vale? Entonces, al final es un curso de 10 euros que da a lo que da, ¿sabes? Yo intento que lleguen al máximo nivel con esto, pero evidentemente luego necesitan seguir formándose, ya sea con nosotros, con las Mentor, o por su cuenta, con otros cursos, o lo que sea. Eso a mí ya me da más igual. Yo solo quiero que saquen un nivel decente o bueno como para poder empezar a o mirar otros cursos avanzados o poder empezar con algún currillo de por ahí. Claro. Vale, entonces me gustaría dar paso a algún alumno para que cuente un poco su experiencia, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya me lo presenté. Voy a invocarlos. Sí, sí, sí. A ver. Yo casi si los invocas en grupo a los del curso de iniciación, estoy hablando con ellos, ¿vale? Y les voy a hacer unas preguntillas. Lo que no sabe Odín es que leo los labios. O sea, ahora me está poniendo a parir por todo lo alto. Lo de la lengua es no tirar de la lengua mucho al chaval este. Lo estoy traduciendo. Ya están invocados. Sí, sí, sí. Van a entrar un par de alumnos de cursos de iniciación. Sí. Ahí están. Bueno, pues... Sí, entran con el micrófono muteado, ¿eh? Avísales. Sí, tienen que desmutearse para poder hablar. Bueno, pues... Hay tres botoncitos en la parte baja. Hay uno que tiene la forma de un micrófono. Pinchar ahí y ya os desmuteáis. ¿Me escucháis, compañeros? ¿Hola? ¿Aló? Sí, sí. Sí, vale. ¿Me escucháis? Vamos a ver, los tres. Un poquito por saber vuestro nombre. Bueno, yo veo aquí que es Millu, Sebas y a Reyes. Bueno, pues un poquito entráis... Voy a preguntarle a Millu, por ejemplo, ¿vale? Y a Sebas también y a Reyes, a los tres. Pero empiezo por Millu. Millu, ¿cuál es la diferencia que has encontrado? No sé si has hecho anteriormente otro curso. Eso es para empezar. ¿Has hecho algún curso también de Blender con otro profe? ¿O no? ¿Es la primera vez que te pones en contacto con...? Bueno, he hecho un curso de un grado superior de videojuegos, donde he aprendido allí modelado, programación, animación, render, etcétera. Y claro, te encuentras... Bueno, tú has hecho un grado. Entiendo que son varios años. Sí, dos años. Dos años intensos. No hace falta que digamos un precio. Un grado, me imagino, que cuesta lo suyo. Hay que trabajarlo. Y bueno, si has terminado un grado, mi pregunta es, ¿por qué te metes en un curso de iniciación de Odin Fernández? Bueno, en principio allí tocamos un poco por encima los programas. Entonces, yo quise ir un poquito más en lo que es el modelado orgánico. Entonces, miré cursos de ZBrush desde la aplicación de Udemy. Y todos los que vi eran muy básicos, los modelos muy pobres, hasta que me encontré con el de Odin. Entonces, empecé a hacer el curso, ¿no? Desde la plataforma Udemy. Y bueno, guay. Fui aprendiendo truquillos y... Lo que pasa que, claro, normalmente los cursos cuando los compras, haces lo que hay en el temario y ya está. No tienes dónde preguntar. No hay una persona que esté allí contigo. Entonces, mirando, descubrí que había formas de entrar desde Discord, un grupo de gente que también tiene los cursos comprados. Y preguntarles a ellos. También está allí Odin para darnos consejos. De allí nos dieron acceso a Jitsi, que es la aplicación donde modelamos todos a la vez. Y bueno, allí vas aprendiendo, vas subiendo el nivel, no sé. Sí, no, no, está muy bien. Yo, fíjate, a mí lo que me llama poderosamente la atención de lo que has dicho, Millu, y permíteme que te llame por tu nick, porque así es como te estoy viendo, es que después de hacer dos años de grado, que has tenido a los profes cara a cara, resulta que vas a un curso de iniciación de ZBrush, conoces a Odin Fernández, y sobre todo lo que descubres es que, por eso estás con él, que tu nivel sube considerablemente, y que él está, porque me consta, él sobre todo le está dándoos cobertura en todo momento. O sea, que está con vosotros para cualquier cosa, porque es muy, muy, muy perseverante. Lo veo en su Discord. Cualquier pregunta siempre está a cualquier hora. No sé cómo distribuye realmente el tiempo este hombre, porque no lo sé. Pero yo creo que eso es un valor añadido, ¿no? Millu, que te has encontrado con él. Y además, más que un profe, también es casi un amigo, ¿no? Que eso es muy importante. Además de que es un súper profesional. Sí, sí. Y además, teniendo en cuenta que, claro, yo lo que tengo es un curso de iniciación, y yo no me esperaba que tener este soporte, ¿no? A la hora de las dudas, y de... Estuve haciendo el proyecto final también del grado, y la verdad es que me ayudó un montón con todo lo que no sabía hacer. ¿Sabes? Me veía súper divertido. ¿Tú eres la de la dragona? Sí, la de la dragona. La famosa. Te has hecho famosa, ¿no? Enhorabuena por el trabajo. Es un trabajo extraordinario. Y nada, simplemente corroborar lo que ya muchos sabemos y que quería compartir con el resto. Muchísimas gracias, Millu, por esa aportación. Sebastián, ¿cómo estás? A ti te conozco un poquito más. Sebas, un fuerte abrazo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal a todos? Muy bien. ¿Tú qué destacarías del apoyo que estás teniendo con Odín Fernández en todo este tiempo, desde que lo conoces? Pues lo conozco casi dos años que estoy con los cursos de iniciación y también participando activamente en la comunidad. Yo creo que lo que más destacaría es un nivel de aplicación con los alumnos. Es decir, el hecho de estar pendiente, oye, hay un montón de tíos, pero igual estar pendiente, oye, ¿cómo vas y tal? ¿Cómo te puedo ayudar? El nivel de feedback también, que es lo que te hace mejorar el día a día. Yo creo que esos valores, tío, son los que no vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿Es muy exigente con vosotros el hombre este, Odín Fernández? ¿Que sí es exigente? No, que va. Esa no es la palabra. Es la caña. Es la caña. O sea, vas a aprender un montón, pero también es proporcional a lo que vas a sangrar. O sea, te da una caña que te da gracia. Ya sabrás por qué. Bueno, yo sí que me gustaría, Sebastián, porque yo sé que te ha corregido una PAN que la estás tratando con muchísimo cariño y que te ha quedado formidable, ¿vale? Y que te ha apoyado muchísimo, no solo los compañeros, porque también un valor añadido que tiene Odín Fernández, yo creo que similitud, está feo decirlo, pero junto con Punto Blen, es el espíritu este que ha tenido para uniros a todos y que haya un buen equipo y que haya un buen ambiente, que eso es importante y que no tengáis miedo al profe y que es una persona, yo es que lo conozco también un poquito, entonces veo que es una persona que para nada está nunca por encima de nadie y siempre está dispuesto a echaros un capote. Estoy viendo el trabajo del dragón. ¿Ese ya está terminado, Miju? ¿El tuyo? Ah, sí, sí, sí. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, ya veis que, ya veis que... Falta, falta. Ahora falta, ahora que te ha dicho el profe... Falta la parte del love y todo. Falta, mira, aquí tengo una corrección que le hizo Dani para el dragón. Si enfocan mi monitor, verás, esto es una corrección que le hizo Dani a Miju para mejorar ahí feedback. Pero ella está con mentor también. No, ella no está con mentor. No, lo que pasa es que también puedes recibir ayuda de profesores de mentor, ¿sabes? No es solo exclusivo. Lo que pasa es que con menos... Menos intensidad, lógicamente, porque no... Claro, eso es. Pero, o sea, llegas a esto, a dar cobertura también con el equipo que tienes ahora, en este momento. Siempre que se puede, sí, claro. Siempre. Álvaro está ahí para toda la turma de RIG. Creo que estuvo hablando con Sebas para todo el tema de PAM. Y ahí se van los de mentor. O sea, yo intento que nuestro... Evidentemente, la mentor es mucho más. Es intenso, es intenso. Ahora hablaremos de la mentor y veremos el nivel de mentor. Que nada tiene tampoco que lidiar a esta gente, pero bueno, que es otra historia, es otra historia. Mira, el canal de Discord que te enseño ahora, pues más o menos está... Bueno, tú lo conocerás porque, bueno... Pero la gente no. Está bien que la gente lo vea. Claro, pues el canal de Discord, si el que no conozca el Discord, pues es como el IRC 2.0, ¿no? Entonces tenemos un montón de canales. Entonces tenemos uno de ayuda en concreto, para dar feedback. Entonces los alumnos van poniendo ahí sus trabajos, vamos comentando las dudas, etc. Hay un mogollón de curros. Esto está muy activo. Somos un huevo y la comunidad es muy activa. Entonces vamos a enseñar los trabajos y pidiendo ayuda. Luego tenemos ayuda específica, pues cosas de ZBrush, cosas de Blender, de texturizar. O sea, aquí entre los alumnos, que es lo bueno, que no estoy yo solo, y yo, pues cualquier duda, intentamos solventar desde aquí. Hay de render, de rig, de texturas, de no sé qué. Luego tenemos, pues, enlaces de interés. Cada vez que alguien ve algo chulo, un tutorial, lo va poniendo por ahí. Luego tenemos una cosa muy interesante, se llama Lotbox, que básicamente es recursos gratuitos que vamos viendo. Gratuitos. Sí, no, no. Gratuitos, gratuito. Para que la gente se los descarga, pues, add-on de Blender, recursos de Z, cosas así que digas, hostia, han puesto gratis esto, no sé qué. Pues, no sé qué, ya lo ponemos aquí, para que los demás, o yo qué sé, la configuración de pinceles, que tengas tú. Claro, es que, en realidad, bueno. Pues, digamos que la comunidad de Discord está muy guay, porque al final tienes un montón de salas interesantes para bichear por aquí, ¿no? Pero yo creo que ese espíritu lo has implantado tú, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Lo que pasa es que luego todos han seguido tu estela, que es como todo, siempre hay alguien que... No, 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 no. No, 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 no. Y, sí, sí, y claro, al final se crea ese ambientillo tan chulo, que, por cierto, al final quiero que, porque esto ya no tenemos mucho tiempo, no salimos de tiempo, pero quiero estar hablando de esto, que tienes un Jitsi, que es Odin 3D, ¿no? Para tus alumnos. Sí, de alumnos. Sí, sí, para tus alumnos, para tus alumnos. Claro. Y por eso nos vamos a dar enlace. Para tus alumnos y allí trabajáis juntos muchas, muchas tardes. Claro, ahí por la tarde nos ponemos, yo estoy haciendo mis cosas, mi freelance, mis tal, o los cursos, y ellos están haciendo sus cosas y vamos hablando y, ah, pues esto, pues es como estar en una oficina, un poco, ¿no? Para estar ahí currando y por lo menos estar ahí solo en casa, uro mío, sino estar ahí de charla y mientras currando, que se hace más ameno. Bueno, vamos a ver la PAM de Sebas, que es uno de los personajes que tú tienes en el curso de iniciación. Chicos, ¿qué os parece? Personaje de iniciación. Sebastián, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? ¿O qué? Sí, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, casi, sí, lo que queda, justamente. No me digas que lo que queda es aquí. Para que veáis que la PAM es... Hay gente que se hace la PAM y otras personas se hacen su modelo de PAM, que eso me mola mucho, que es como... O sea, de hecho, si te fijas en las reyes, él está haciendo su modelo de PAM. Ahora lo vemos. Y tengo mil modelos diferentes. Mola mucho por eso, porque cada uno lo representa de su forma, que es un poco también la idea del curso, y es como personalizarlo un poco o hacerlo igual. Pero todo el mundo le pone un poquito de su parte y al final salen... Hay PAM que se parecen un montón y hay otras PAM que son totalmente distintas. Pues, estoy con... Precisamente, mientras que comparaba la PAM, le toca al turnar J. Reyes y quería decirle que... Oye, ¿qué podrías decir de...? También se puede hablar mal, ¿eh? De Odín, pero veo que todos habláis bien. ¿Qué podríais decir de Odín, Reyes? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo lo describirías? Pues, lo diría como alguien que da más de lo que está, digamos así, como de lo que ofrece, da mucho más. Y eso, pues, para mí me sirve bastante en este caso y a muchas personas. ¿Por qué? Porque yo estaba a punto de ingresar a un lugar que valía, digamos, 3.000 euros y ya comparando calidad de algunos de ellos con lo que Odín ofrece. Entonces, es... Fuera ha sido un error mío haberme ingresado allá si no hubiera conocido Odín. Y en este caso, pues, había tenido otros cursos y no eran lo suficiente. Sí, al menos o menos. Sí, ni no eran lo suficiente, digamos. Duraban una hora explicando algo donde Odín lo explica en cinco minutos. Y uno no tiene que esperar una hora para ver dónde es que cometió el error. Y eso es lo bueno hoy, aparte de la comunidad que tiene, que es enorme y que nos ayudamos mutuamente. Cada quien, pues, en su nivel que esté, nos ayudamos poco a poco. Con independencia de que prácticamente parece que sea una biblioteca ambulante Odín. O sea, cualquier pregunta que le hagas, él siempre tiene o una ñapa o una ñapa. Bueno, en la industria son ñapas y ñapas y ñapas. Pero de eso se trata, ¿no? De enseñarle todas las trigliñolas, tips y cosas a tus alumnos. Porque luego lo que tú quieres, la finalidad de todo, además, te ilumina los ojos cuando sabes que tus alumnos han conseguido trabajo. Que luego hablaremos de la gente que está empezando a encontrar trabajo, ¿no? Que es el objetivo de todo esto, ¿no? Hacer un curso sin más. Y después de los cursos, lo que te decía, después de los cursos de iniciación, ya están las clases particulares, las mentorship. Que esto, pues, ya tiene otro coste. Pero, claro, la implicación que tienen los profesores, tanto yo como Dani como Álvaro, pues, es infinita. Digamos que se hacen clases uno a uno, donde normalmente el alumno me dice, hablo, normalmente primero hablo con él y me explico un poco lo que quiere hacer, a qué se quiere dedicar, etcétera. Entonces, yo con eso hago un temario para él, solo para él. En plan de, yo quiero hacer personajes utilizados. Vale, pues, en el tiempo que compres, tú puedes comprar más tiempo o menos tiempo, puedes intentar sacar el máximo de porfolio en ese tiempo. O sea, el objetivo del mentor siempre es que el alumno encuentre curro. Ya no tiene más. Y sacar el mejor porfolio para que encuentre curro. Entonces, pues, eso. Tengo varios alumnos de mentor que, si queréis, pueden entrar un momentito y mientras os enseño las cosas que se hacen. Lo que sí que me resulta un poquito así desagradable, pero es por limitaciones del GC, a Reyes, Sebas y... Ah, sí. No, no. Yo no lo voy a echar. Échalos tú porque son también compañeros míos y los aprecio mucho. Y déjame a Rockman, que está por aquí, que es perro viejo y no ha hablado y quiero hablar con Rockman. Ok, oye, pues, muchas gracias por venir, ¿vale? No, gracias a ti. Ahora. Eso es impagable, tío. Gracias a ti, fíjate. Mientras invoco a los de mentor o bien siendo. Un momentito. No se escucha ahora, ¿eh? Espera, no se te escucha, ¿eh? Ya, ya, no, es que estaba diciendo... Ah, vale, 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 vale. Disculpa. Vale, me estoy contando un poco la mentor. A ver. Sí, cuéntanos. Porque la gente de mentor, por lo que veo, es gente que ya sabe, ¿no? Porque mentor es nivel top. ¿O no? Depende de cómo te lo tomes. Hay gente que viene sin nivel, que quieren aprender todo y quieren tener un profesor particular encima. Ok, pues se adapta a ese nivel. Lo que pasa es que yo intento que la parte inicial la aprendan rápido para aprovechar bien el tiempo. Y hay otros que vienen con nivel, hay otros que vienen con mucho nivel, con poco nivel, con nivel medio. Hay un poquito de todo. Vamos a ver. A ver, por ejemplo. A ver si puedo complicar. No veo nada, ¿eh? No veo nada. No sé si es por el Mac o... Sí. Que siempre... Esto es una broma que tenemos en camaradería. Camarilla. Qué cabrón. Mira, este es de los primeros alumnos que tuve de mentor. Que es Iván, que me gustaría que apareciese por aquí. Este chaval es un... Además de ser una extraordinaria persona, súper humilde, es un crack. Claro. Este fue uno de los primeros alumnos de mentor. Que me pasó el link. Oye, y una cosa, mientras que estás tú con ellos, ¿no crees que los grandes son humildes? Sí, me deberían serlo. Porque... Los grandes, 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 con los que he tenido la oportunidad de hablar son muy humildes, tío. O sea... Es que al final requiere tanto esfuerzo llegar a ser decente, no voy a decir grande, ser decente, que... Que es raro que alguien no sea... Que con nivel no sea humilde. Porque yo ahora... Yo fíjate, yo ahora te pregunto a ti, ¿tú te consideras muy bueno? No. ¿Ves? Y yo os mato. Que no se puede. No, porque te abres la PlayStation y dices, joder, ya está, no tiene más. Pero no pasa nada. Le pregunté a Oscar, le pregunté a Juan Puerta y me dicen, no. O sea, le digo, joder, pues si ya vosotros no... No, no, ¿qué? Claro, porque depende de donde pongas el baremo. ¿Sabes? Ah, pero ya tenéis un nivel top. Bueno, aquí están tus alumnos, de Mento. Me estás enseñando a cositar de ellos. No escucho nada. Espera, a ver si puedo. A ver, Iván, no la líes. Entonces, hablando de Iván, que está ahí hablando. Me he tenido que cambiar... ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, eh. Me he tenido que cambiar de habitación porque está alquilada, pero hay tres más de reuniones. Así que estoy... Se está escuchando. Como veis, Iván está currando. Este es el porfolio de Iván. En la Mentor hicimos varias piezas. Hicimos primero el cuerno este de la horda. Ajá. Me damos por algo sencillo. Él quería hacer escenario estilizado, ¿no? Pues empezamos por eso. Entonces, hicimos algo muy sencillito para empezar. Yo también para ver el nivel que tiene, etcétera. Entonces, hicimos ahí un cuernito de la horda. Luego, él quería hacer algo del Fortnite, le molaba todo. Entonces, intentamos hacer como un fan art del Fortnite con las texturas tipo Fortnite, la plantilla... Un segundito, un segundito. Un segundito, un segundito. La plantilla oficial de Fortnite para que parezca oficial, ¿no? Y le pusimos ahí Fortnite Fan App, no sé qué. Y bueno, hicimos varios curritos, tal. Importante, todo el tema de cómo presentar el porfolio de iluminación y todo eso es algo que da Álvaro, ¿vale? Eso es una parte que da Álvaro. Y luego, por ejemplo, para el tema de escenarios y personajes... O sea, que el Mentor no solo es... O sea, yo te digo... No, el Mentor no solo es mío. Claro, claro. Esa es la historia. Oye, yo te digo... Oye, que yo quiero hiperrealismo y me gustan los environment. Y tú me ofreces el pack para que yo pueda conseguir mi objetivo. ¿Es eso? Ahora mismo solo puedes pillar un tipo de Mentor. En el futuro van a estar separados por Mentor de 2D, que lo da Dani, Mentor de Render y Luminación que lo da Álvaro y el de 3D, que es mío. Pero yo lo que intento ofrecer siempre es el pack de los tres. Y en las primeras clases... O sea, en la primera clase, por ejemplo, me viene Iván. De hecho, esto es una idea de Iván, ¿vale? En las primeras clases me dicen, Iván, quiero hacer un escenario estilizado, no sé qué. Vale, vamos a hacer un diorama, Iván. Pues él me ha preparado un blog y digo, vale, preparame un blog con las ideas que tengan y lleva esas ideas a Dani y Dani y él juntos pues hacen este concept. Bueno, este... Bueno, sí, es un concept, ¿no? Esto lo han hecho con las ideas de Iván y de Dani. Entonces Dani le da el soporte, Dani, un tío que sabe un huevo de concept, pues le saca ideas, le cuenta un montón de trucos, digamos que le exprime su base a la anésima potencia. Entonces podéis, por ejemplo, el de Iván o por ejemplo este que es de Fran, igual. Fran hizo un diorama pequeñito pero no tenía mucha consistencia entre sí, entonces cogimos con... De hecho, te lo puedo enseñar. A ver. Eso lo hizo súper rápido, ¿vale? Eso lo hizo concretamente el alumno, ¿no? El que me has enseñado. No, el... El primero. Fran prepara un diorama, ¿vale? Este diorama. Sí, sí. Vale, entonces digamos que que Dani lo potencia. A ver, ¿cómo he hecho para adelante? Un segundo. Aquí. Entonces, nada, le va contando un poco cosas de diseño, cosas que yo no piloto tanto, ¿sabes? Yo sé de 3D, de lo mío, de textura y tal, pero el diseño, eso es mucho mejor que te lo explica alguien de concept, ¿no? Claro. Entonces Dani, pues, junto con el alumno, pues va explicándole un poquito de cómo mejorar esto, tomar ideas, dónde buscar referencias. Entonces, al final, van sacando como una idea más molona para hacer, ¿sabes? ¿Y cuánto duran aproximadamente los mentors? Los mentors, pues... Con independencia de que sabemos que si hay alguna preguntilla, tal, siempre estáis ahí, fuera de mentor, y... Porque... Sí, sí. Eso, no sé, eso es mucho tiempo, pero lo que es la clase 1 a 1 duran una hora, por una hora siempre, ¿no? Pero puedes coger, pues, un pack de 5 horas, de, digamos que, a ver, pongo aquí un momentito. A ver si lo encuentro, ¿eh? Yo he visto gente que ha empezado contigo de 0 a 0 absoluto y hay que ver en poquito tiempo el nivel que va cogiendo, ¿eh? Claro, ahora estoy, tengo varios anuales, estoy con Clayco, y con Echo, y bueno, de momento estoy contento con el resultado que van sacando. Acabamos de empezar también, ¿no? Pero... Básicamente las mentors, tú las puedes pillar desde 5 horas en un mes, 10 horas, tal, tal. De hecho, si te fijas, estos dibujillos son de Dani también. Y según vayas pillando más horas, pues, el muñeco se da... Vas cogiendo más nivel. Claro, vas cogiendo más nivel. A ver, el nivel 120, ese tiene que ser ya nivel 10, ¿no? Ya por curiosidad. Hostia, como mola, tío. Ya son los caballeros del Zodíaco. Hostia, y se rebaja de 4.800 a 3.000 euros, tío. O sea, que te sale el asmentor súper bien de precio. Sí, digamos que el año, si lo pagas del tirón, son 3.800 euros. Es un año entero con dos horas a la semana más todo el soporte que te pueda dar todos los días durante todo el año. Entonces, la idea es eso, salir... Los que pillan un año es para salir con un portfolio bruto y poder entrar a una empresa mediano o grande. Luego hay otros que hacen medio año, que bueno, que es el que hizo, creo que Iván, y mira, ahí está currando, ¿no, Iván? De hecho, está en la oficina. Pues si te parece oportuno, Iván, porque vamos con el tiempo súper justo. ¿Cómo estás, compañero? A ti sabes que nos hemos visto alguna vez en el canal de Jitsi. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Odín y cómo has llegado? Y empezamos. Sí, tu evolución, tú empezabas de cero, ya tenías una base. Sí, te explico. Se me escucha bien. Perfectamente. Porque no sé dónde está el micro. Sí, nada. Te escucho perfecto, da igual dónde está el micro, te escucho muy bien. Yo tenía una base que hice en una academia que me cobraron bastante, son 8.000, básicamente, dos años, y salí pensando que podía empezar a hacer cosas y en el momento de la realidad, de ver porfolios y de intentar hacer assets, te chocas directamente con una barrera que es como, hostia, no sé hacer nada, literalmente. Claro. Y estaba con la novia que ella también lo estudió en el mismo sitio que yo y estábamos mirando de encontrar algún curso y encontramos el de Odín y por 10 euros nos compramos el de ZBrush. Lo empezamos, estuvimos una semana con eso, mejoramos un montón, aprendimos a esculpir en plan a pam y eso, me pareció increíble y nos compramos directamente el resto de cursos y un día me contactó Din y me dijo, oye, estoy haciendo mentors y tal y a lo mejor te interesa como estás tan, no sé, tan activo en el canal y eso y pues se lo comenté a mis padres porque yo estaba muy mal de dinero y me lo pagaron ellos y salió muy barato para lo que es porque básicamente me he cogido como 4 packs de los pequeños lo más mínimo y si hubiese podido yo ahora mismo cuando ahorre me encantaría pillarme por ejemplo un pack de un año es que me parece súper worth aunque ya sepas hacer según qué cosas porque coges un nivel y aprendes según qué cosas básicamente salí de una academia sin nivel para hacer nada y he ido aprendiendo evidentemente siempre nunca se deja de aprender ¿qué te coges para la academia tío? 8.000 o sea 4.000 cada año dos años y saliste conociendo la interfaz me imagino claro desnudo o sea salí en pelotas y sabiendo usar mallas sin saber que existe Substance Painter ni absolutamente nada más claro me imagino nada pero era generalista me imagino que la mentor claro eras generalista ¿te has especializado la mentor en algo y en algún estilo? sí ¿te ha llevado en algún dirección la mentor? porque claro por lo que me comentaba Odín las mentors son personalizables cada uno de vosotros buscáis unas diferencias ¿vale? ¿qué buscabas? ¿qué pretendías? que por cierto entiendo que se consigue el objetivo y tienes que trabajar realmente al final en lo que te gusta es decir la industria te coge primero porque eres bueno pero también porque te guste o sea la actitud de que te guste es importante ¿qué te encuentras ahí en la mentor? pues... porque la propuesta estaba hecha el curso tú ya cursos de iniciación habías hecho llegas a la mentor bueno había empezado el de ZBrush o sea había hecho a Pam y yo cuando acabé a Pam es que empiezas por el boom en el curso de ZBrush que está muy bien para empezar y practicar los pinceles y tal y luego pasas a Pam que me parece una práctica muy bruta pero que si la sigues haciendo y le pones ganas y te miras los vídeos como toca la puedes sacar y si la puedes sacar que puedes y encima lo haces igual de bien coges un nivel muy alto para acabar de empezar con ZBrush lo cual ya te permite esculpir personajes y hacer retopos así que joder es un gran paso por 10 euros o sea es acojonante que luego queda curso que yo no lo he seguido porque no he podido así que directamente cogí Mentors con Odin y dejé el curso de ZBrush por eso porque quería ir más rápido aún y le dije a Odin que quería básicamente un estilo en plan Blizzard estilizado te fuiste te fuiste a los malos sí me gusta todo pero yo en ese momento estaba con la ilusión no sabía ni que era más difícil Odin me lo comentó me dijo te estás metiendo en a lo mejor el que me parece más jodido de empezar Blizzard es muy bestia sí y le dije pero se puede se puede intentar te enseñó handpinter te enseñó sí hicimos no lo tengo subido porque eran prácticas y tal y siempre estábamos aspirando a proyectos más grandes y estaba muy bien y aprendí un montón pero básicamente lo tengo en Twitter lo que pasa es que está perdido la mano de Cristo sí tengo hechos por ejemplo cubos que es un cubo en dos dimensiones pero parece que está hecho en tres dimensiones con maderas y su iluminación y todo pues muy bien no sabía ni pintar bueno fíjate fíjate y ahora estás trabajando en la industria y yo creo que lo bueno también de las Mentor porque un curso es un curso no está nada mal pero lo bueno de las Mentor es que te llevan directamente a la industria es decir en los procesos de la industria te enseña a trabajar en la industria que cuando tú llegas a la industria sabes cómo tienes que abordar un proyecto y eso se da en la Mentor por lo que tengo entendido hábitos de trabajo para llegar al puesto de trabajo y no quedarte en blanco no es lo mismo hacer un curso el workflow claro claro depende de la empresa eso ya lo sabes por ejemplo yo he llegado a esta y en esta están haciendo un juego de móvil en plan Garden Escape a nivel gráfico o sea que se ve muy bonito y como cartoon tirando realista y se ve como una pasada el caso es que es un workflow muy distinto pero lo bueno es que con la Mentor he aprendido a hacer un poco de todo y especializarme en lo que me hacía ilusión y una vez que encuentras trabajo ahora ya entonces tienes que elegir a ver hacia dónde te quedas yo voy a querer seguir haciendo cosas en plan Blizzard y tal y aquí parece que voy a poder seguir haciéndolo y mi workflow que he aprendido es válido pero lo que estoy haciéndolo en este proyecto es totalmente distinto y aún así con lo que he aprendido me he podido adaptar tengo que aprender cosas nuevas y desaprender otras cosas porque no las voy a poder utilizar pero bueno todo, todo, todo me ha venido bien pues sí Iván súper agradecido por tu aportación dice mucho también de ti dice mucho de tu tutor ¿vale? que es tutor amigo y a veces también te hace sufrir porque tengo entendido que el amigo exacto te iba a decir te hace sufrir te hace llegar a tener sangre, sudor y lágrimas porque por lo que tengo entendido por un chico que es muy joven es que por el tiempo si no lo entrevistaría pero no hay tiempo a veces dan ganas de llorar porque él me dice son tantos conocimientos que me revienta la cabeza porque claro son tantas cosas nuevas y tan interesantes y lo que pretenden siempre el Lamentor es que lo entiendas muy bien que lo practiques durante muchas horas para que lo interiorices y que te resulte útil para encontrar trabajo enhorabuena por haber encontrado ese puesto de trabajo no me da tiempo a seguir con el resto por razones de tiempo así que quiero saludar a Álvaro que está por aquí tutor también de Lamentor hombre claro está por aquí más monque Álvaro Álvaro bueno no pasa nada salúdalo de mi parte Álvaro vale perdón nada Álvaro qué tal Álvaro qué tal cómo estás compañero un fuerte abrazo bien un fuerte abrazo pues aquí que le doy al play en blender y apago el micro y luego no me entero bueno cuéntame qué tal qué tal tu experiencia porque te enrolas con un amigo con un par de patas Álvaro sí así te veo vale pues a ver pues justo estaba tocando una escena pero espera enseño ahí estoy preparando un pequeño escenario aprovechando el IF para probar materiales tomas de iluminación la verdad Álvaro ¿me escuchas? sí para que la gente te identifique como veis es evidente lo estamos viendo con focos con iluminación es el maestro de la iluminación dentro de la escuela de Odín es amigo de Odín y Rick y moderado y le iba a decir Álvaro también Rick por el tema de Carmen que te saluda ella me dijo que cuando estuviera contigo que te saludara me dijo Carmen Córdoba que has hecho mucho por ella y que te lo agradece y nada dicho queda Carmen ya está y nada tus alumnos también ahora tengo un estrecho contacto con un alumno tuyo que no se malinterprete las palabras es un chico muy joven es un chico muy joven y me ha dicho que menuda menuda caña le metes a los alumnos o sea me decía si Odín si Odín me me lleva al límite Álvaro como este es el que me decía Álvaro me revienta la cabeza sí sí tú 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 porque qué importante es trabajar con una buena iluminación si no tenemos una buena iluminación yo creo que una escena dice muy poco ¿no? y saber de iluminación saber de fotografía yo creo que es importante para presentar cualquier trabajo puedes saber modular mucho pero al fin y al cabo es lo que nos hace ver el trabajo o sea reconocer el volumen todo temas de materiales iluminación son muy importantes Álvaro antes de dejarte que me sabe fatal pero son los tiempos y como van uno encadenado detrás de otro me encantaría ver si otro día tenemos más tiempo para hablar contigo ¿vale? ¿podríamos ver algún trabajo tuyo Álvaro? pues mira te enseño la escena esto es lo último que estoy haciendo con Blender para aprender IF temas de materiales iluminación esto va para el curso de 2.8 el que estamos preparando ¿esto va para el curso de 2.8 de iniciación? sí sí ¿de iniciación? ah pues oye aquí puedes ser las pelas ¿quieres que te diga? joder no 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 vaya tela ¿no? o sea qué pasada enhorabuena Álvaro gracias bueno he intentado crear una escena en la cual probar diversos materiales por no tener la típica escena con esferas sí claro y además ver un poco bueno eso ya y más cositas y más cositas y más cositas y más cositas y bueno bueno ya lo veremos en el curso de 2.8 vale 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 estamos el que tenga el curso de 2.7 se le va a actualizar me ha llevado la pared precisamente por el Vertes Pain me imagino ¿vale? o sea ¿ves? ¿a que sí? me ha llevado la pared por el Vertes Pain que hay gente que no se ha utilizado el Vertes Pain y tú lo estás utilizando Álvaro como en Unreal o sea que es una pasada sí de hecho claro estoy aplicando ciertas técnicas que yo he ido trabajando de forma profesional en videojuegos en videojuegos tiramos mucho de este tipo de recursos sí 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 pues Álvaro un placer estar contigo espero que espero que la gente te disfrute en la Inventor y nada que veáis la calidad de gente calidad humana y calidad técnica ha sabido si es que Odino es tonto ha sabido juntarse con los mejores está claro para juntarse con los peores siempre hay tiempo bueno un abrazo Álvaro nos vemos un gran abrazo muchas gracias a todos los que habéis venido aunque no hemos podido hablar con todos por falta de tiempo pero bueno gracias Clayco que tiene por ahí su casco molón Eko que también está por aquí Clayco que ha empezado de cero me consta que Clayco no sabía no sabía hacer muchas cosas y la verdad es que su casco una máquina de matar y Eko Eko no lo sé porque no tengo el gusto de no lo conozco pero me imagino que también habrá empezado no me lo puedo imaginar no lo sé no sé si ya tenía más Eko pero nada muchísimas gracias por estar aquí gracias vamos a darle venga un segundo Odín déjame comentar una cosa Alberto acabo de hablar con Diego Moya tiene algún pequeño problema así que tenéis como 10-15 minutos extra para hacer lo que queráis ¿vale? porque él no llega no diga lo que queráis que a Odín no le des que entre el calor que hace y lo que he visto en cualquier caso que no tenéis que correr que tenéis un un extra más así que vale 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 de todas formas vale perfecto 10 minutos ¿no? sí más o menos 10 minutos 15 bueno por ahí yo os voy avisando según me va diciendo él porque hay un problema más que nada es por la que sabes que está encadenado todo y vale perfecto venga gracias vale antes de que se me olvide estoy preparando un concurso nuevo que este año ya toca he puesto el link ahí para que cualquiera que sea alumno pueda participar y bueno me ha llegado aquí uno de los premios si quieres enfocarme este va a ser uno de los premios estás enfocado a ver a ver que no veo no veo lo tienes debajo de la cintura anda Darksiders nuevecito brand new huele 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 es uno de los premios pequeños de como pequeños como pequeños tener tener el libro tener el libro de con todo la bueno con todo el arte de Darksiders que tú tienes tú tienes ya bueno estarás esperando el tercero porque sí claro es que tardan o sea eso no es pedirlo y que te lo traigan al segundo sino que tardan meses si juega que ya tardan todo el nuevo por eso te digo que tardan tardan meses déjame que te vea déjame que te vea la cara Audín si no vale para qué nada entonces has dicho que para los que están en tu curso vas a hacer un concurso pero no has dicho de qué de Z de personajes de qué al final no está definido hay una votación en marcha así que podéis entrar al link que te lo he puesto aquí y en en youtube y podéis votar ah pues mira muy guay yo me apunto también me apunto sí claro Odín vamos a hacer un taller texturizado de un personaje de videojuegos concretamente de una paladina ¿vale? sí en su stampa intercorrecto correcto venga pues empezamos arrancamos bueno venga vale vamos a hacer el texturizado estilizado con un busto es un personaje que tenía hecho hace un huevo pero es que no tenía otro material más a mano entonces básicamente lo que he hecho es digo bien aprovecho y enseño un poco yo esto lo había hecho discúlpame Odín dile a tus alumnos es que yo no voy a quiquearlos lo tengo claro es que el ancho de banda se está cortando y es por culpa de Jitsi vale oye pues chicos muchas gracias por venir pero ya os veo luego yo quería hablar con Rob y quería hablar con Clayco pero mira no ha podido ser y con Miriam también pero si no hablamos de tiempo y voy a ir rápido pero sí hola muy bien vale vale básicamente yo este es un personaje que hice hace un huevo de tiempo lo hice tipo handpinted como hace 6 años y dije mira voy a pasar la PBR que puede molar ¿sabes? entonces el resultado final sería este y voy a explicar como todos los pasos a ver esto por aquí bueno final no me ha dado tiempo a terminarlo pero lo he avanzado bastante ¿vale? porque hay como una leyenda urbana a veces que se creen que todo lo que se hace en sustan es como arrastras aquí unos materiales locos y ya está sí sí pero sabes que lo primero que se hace siempre cuando eres novato coges arrastras un material de estos guays y ya está sí pues no va así hay que echarle sus horas yo no sé cuántas horas llevo con esto pero llevo unas cuantas y todavía no he terminado o sea depende de lo fino que te quieras poner pero bueno si quieres dejarlo bien acabado pues todo tiene sus horas ¿vale? incluso voy a utilizar el Sumas Diffuse que es un material nuevo que has sacado muy chulo para empezar handpainted bueno no sería handpainted pero sería beber reestilizado y a pesar de eso solo es una base que te sirve para ahorrarte muchos pasos anteriores pero aún así no quita que no se lleve su tiempo ¿vale? vamos a ver vale está muy chulo voy a empezar voy a empezar por la cabeza voy a quitar un momento el cuerpo lo voy a poner sin color y voy a ir explicando un poco el proceso vale vale yo te escucho no lo puedo hacer entero porque no hay no 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 hay tiempo no hay tiempo que va si tenemos tenemos 40 minutos 45 minutos otra cosa que tengo que dejar clara es cuando se texturiza el Sustam no siempre se texturiza un orden seguido muchas veces tiras para atrás cambias cosas cambias la base como no es un trabajo destructivo pues digamos que puedes ir a capas inferiores tocar ajustar subir probar y tiene mucho de prueba y error hay un momento que si utilizas mucho Sustam pues sabrás un montón de de cosas que mezclan bien con qué de truquitos de tal que te hacen ahorrar tiempo pero no quita que no sea al final un montón de pruebas y de ajustes y demás vamos a quitar con las capas claro es que hay mientras que te estás quitando las capas yo te diría que hay un apartado que sabes que yo siempre estoy machacando con eso esto viene esto ya es el para que la gente lo pueda ver la malla esta ya es la de baja ¿no? si eso es vale y esta es la de baja tenemos aquí los Bakes de textura Cavity Position el normal todo esto ya podemos empezar a trabajar por la luz cosa que recomiendo siempre es poner un aquí un environment que sea neutro normalmente viene con uno no sé cuál es el que viene por defecto voy a poner uno muy bestia ¿no? este es demasiado bestia creo que es el Bonifá uno de estos a lo mejor son muy bonitos pero te tiñe la imagen de un color te lo tiñen ahí entonces lo sigues a empezar con algo tipo estudio como el Tomoco este que está guay o uno de estudio o el Tomoco este que es bastante neutro porque si tus colores funcionan bien y tu PR funciona bien en algo neutro debería funcionar bien en algo teñido pero si lo tiñes tú pues vas a intentar compensar tú y tal y va a ser un lío cuando lo cambies de environment se va a ver raro entonces yo para empezar ahora suelo utilizar un plugin que se llama Sumas Diffuse que lo tengo por aquí si pongo aquí sumo h vale lo voy a arrastrar ahí a Gascomport y básicamente te va a crear una base más o menos estilizada que ya está de hecho pues está bastante bastante guay ¿no? y dentro del Sumas Diffuse o sea este efecto este base color vamos a ver base color ¿dónde está? este base color y todo esto se puede conseguir con capas y demás o por lo menos algo muy parecido lo que pasa es que es un rollo hacer entonces te puedes ahorrar ese paso usando este tipo de materiales ya configurados o puedes hacértelo tú una vez salvarlo como es más material y a partir de ahí trabajar pero la base del volumen pues si te lo puedes ahorrar pues oye mira es que todas las partes más técnicas tal intento evitarla y ponerme a lo interesante que es darle ahí tu gracia hay muchos que con el Sumas Diffuse te arrastran en Sumas Diffuse le ponen unos tonos y dicen ya está no es eso ¿vale? hay un huevo de capas por encima que hay que tocar para que quede guay de hecho dentro del Sumas Diffuse tienes un montón de presets que molan mucho de hecho hay uno de Elfa de la noche porque esto es como un poco friki el que ha hecho esto y tienes uno que es a ver si lo encuentro Night Elf de la noche no, perdón de sangre entonces pues está guay ya porque te da ahí una pequeña base para poder trabajar encima te acelera bastante el proceso claro te acelera bastante llegar a este resultado igual son yo que sé depende depende de la agilidad que tengas pero 3, 4, 5 horas claro entonces básicamente la base que te viene es esta pero todo esto es configurable tú te pones aquí a desglosar y puedes tocar el color difuso el de la sombra no sé qué está haciendo aquí el bestia ¿vale? es para que la sombrita esta pues te salga más azul la potencia de la sombra bueno y aquí hay un n.000 cosas si es metálico o no me llama la atención el mapa de normales es DirectX no es OpenHale eso depende a la plataforma a la que vaya bueno eso cuando es fuerte lo puedes cambiar no pasa nada solo es invertir el verde y ya está bueno si te pones aquí a desplegar te explico de la cantidad de ajustes digamos que yo he tocado un poquito el que viene de elfos que se parece más o menos a lo que voy a hacer porque es una elfa claro y tengo por aquí a ver vale el que yo he configurado vale que es así como más paliducha y tal digamos que partiendo de esa base pues se ha ajustado los tonos y empezaba a desglosar aquí cosas y ido ajustando cositas ¿vale? lo suyo no es dejarlo por defecto es limarlo un poco entonces bueno de momento se quema un poco porque esto digamos que estos tonos al final los he ajustado o sea yo voy haciendo de abajo arriba ¿no? voy para arriba pero hay un momento que con las capas de arriba lo de abajo me queda peor entonces bajo y toco los tonos lo que os decía un poco de que no es una carrera ahí para adelante sino que subes bajas cambias tal entonces aunque ahora se vea quemado es porque seguramente en un momento dado pues se me veía muy muy oscuro y bajé y subí los tonos ¿vale? esto es eso el suma diffuse luego le añado otra fill layer este de aquí y en esta fill layer lo que le añado solo es el canal de roundness tú puedes elegir aquí todos los canales que puedo utilizar por ejemplo si le pongo color lo pongo así rojo para que lo veáis digamos que esto va a pintarse de rojo pero aquí solo estoy usando el de roundness que básicamente es el brillo que hace entonces yo esto ahora no se va a ver mucho porque pero vamos a tocarlo ¿ves? queda aquí más mojado o menos mojado pues como el roundness que trae el suma diffuse no me mola mucho prefiero tocarlo yo suelto pues lo tengo ahí suelto luego me creó otra fill layer no le metes ningún mapa de ruido ni nada de esto como has estilizado de momento estoy intentando que centrarme en el base color ¿vale? en esto lo doy el AC para ir ciclando y el de base color o yendo por aquí base color ¿dónde estás? aquí intento que quede más o menos guay aquí entonces ahora por ejemplo le he metido esta luz frontal que dice joder si es que pega justo en la zona donde hay luz ¿cómo has hecho eso? vale pues básicamente tú haces un fill layer y en la fill layer le puedes meter una máscara haces botón derecho añadir una máscara en negro y a esa máscara en negro le puedes vamos a verla con alt click le puedes meter cosas yo le he metido todo esto vamos a quitarlo y empezar de cero básicamente le he añadido aquí con añadir un generador y ese generador de aquí de la lista he elegido uno que se llama light que está guay porque este hostia la luz no lo he visto utilizar mucho o sea bueno no sé él coge tus tus mapas digamos que tú para llegar a empezar a texturizar el pbr tienes que hacer bakes antes ¿no? sí entonces tengo tengo preparados pues estos bakes de antes que es el workspace y el position pues con estos dos mapas él va a hacer como un cálculo o va a interpretar la luz y tú puedes rotar esto y falsear la luz es brutal y esto esto es la máscara que yo voy a utilizar para pintar más claro el color claro todo lo que está en blanco claro pero no solo está ahí lo bueno de sustan es que puedes añadirle a la máscara más cosas entonces le añado un otro generador botón derecho a un generador de aminocclusión este ambient occlusion pues evidentemente va a utilizar mi ambient occlusion y además va a utilizar dos mapas más para poder hacer cálculos y vamos a ponerlo en modo normal para que veáis que hace esto entonces yo claro solo el ambiental digamos que con esto pues yo ya puedo ajustar más blur menos blur que sea más potente menos potente y lo guay de esto es que esta máscara la puedes mezclar con la de abajo como si fuese Photoshop con los mismos modos de función que Photoshop entonces si sabéis un poco cómo funciona el modo de función de Photoshop pues esto es muy sencillo lo pongo en multiplicar entonces todas las partes se van a mezclar a dos capas y voy a eliminar el aminocclusión de la máscara quiere decir que la máscara ahora ya lo que estoy intentando hacer en esta máscara es que las zonas de más luz o sea los pómulos la nariz la frente queden más iluminados y las zonas de sombra no para simular un poquito el color este vale vale pues esto es un suma y sigue ahora le puedes añadir unos niveles puedes aquí ajustar los niveles para potenciar la máscara y puedes ponerle un filtro con botón derecho añadir el filtro tienes un montón de filtros vale y añade uno de blur que básicamente el blur pues es un blur es esto más emborrinado menos emborrinado como estoy haciendo estilizado pues intento que las cosas no tengan mucho sarpen no sean muy afiladas no tengan mucho entonces todo queda como suavito vale sí que es verdad que ahora se quema pero bueno eso es porque nos faltan todavía bastantes ajustes por encima perdón vale luego tengo otra de tonos piel que aquí claro la gracia de de esto no es poner cosas que se vean un montón sino de poner muchos pequeños detalles que hacen que la piel mole ¿no? entonces cierto es que esto es estilizado es bastante sencillito pero entonces aquí si nos fijamos se ve muy poquito no sé si con la compresión se verá en tonos piel hay como unas manchas que estas las he generado pues nada he añadido un film que es una máscara de relleno y a este film le puedes echar cualquier imagen en blanco y negro pues de todas las que vienen aquí que vienen de un huevo por ejemplo grunts que son como manchas pues busco una que sea más o menos esto es probar muchas veces seguramente hay alguna que mole más que esta pero bueno que más o menos pues me mole voy a echar una silla acá ¿vale? pues esto me genera estas manchas que además estas manchas están tileadas 22 veces creo que la he tileado y puedes ajustar el contraste no sé qué y esta máscara con otro pequeño blue como hemos hecho antes para que se quede un poquito más suavecito ¿ves? me va a dar esta máscara y esta máscara con voy a ponerle un color un tono un poquito más rojo voy a exagerarlo ¿vale? para que se vea algo a ver si consigo que se vea algo vale es que la tengo súper flojita además vale son estas manchas ¿no? pasa que yo lo tenía a ver control z claro deshazlo y le das a más claro y ya lo vemos lo vemos con el que tenías claro son estas manchas pero yo esto lo pongo muy muy sutil muy sutil muy sutil lo justo para que esté ahí un poquito y no se vea ¿no? digamos que tú puedes regular esta es la máscara de color aquí eliges el color y puedes incluso añadirle más mapas el round es el metal pero bueno aquí solo quiero tocar el color y el round es el round es lo activo simplemente para que en las zonas de color voy a ir hasta el cabello del round es en las zonas donde hay mancha cambie un poquito el round es ¿no? digamos que si yo lo toco a ver además de color como politos y esas cosas claro que esos tonos de piel pues no sea la piel tan 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 lisa ¿sabes? la piel al final tiene imperfecciones oye yo veo un montón yo veo un montón de detalle esto es para este sería para videojuegos ¿no? no para una cinemática y tal cuando a ti te piden para cinemática también claro claro es que es a lo que yo no no si todo lo contrario lo que pasa es que para cinemática pues en vez de usar dos texturas pues a lo mejor utiliza un UDIM de ocho texturas en 4K ¿sabes? con mucho más detalle y para juegos pues tienes a pocas texturas con poca resolución no pero te decía que a pesar de esto veo mucho detalle para igual el muñequito que se ve la cabeza en la pantalla por eso te digo que tú como profesional de la industria de videojuego siempre imprimís tanto detalle con independencia de que luego se pueda ver el muñeco un poco a lo lejos o depende bueno si no esto también porque es un ejercicio para que veas como funciona el susto a lo mejor tiene más detalle del que tal pero por lo general a día de hoy se suelen utilizar ya mapas bastante grandes y a ver depende del juego si es un juego que el personaje se va a ver tipo diablo y se va a ver ahí pequeño tipo diablo sí, claro pero si tu muñeco sale está jugando un FPS un Witcher un The Witcher por ejemplo pues a lo mejor tienes que andar con más cuidado que siempre depende siempre depende de la cámara del juego luego por ejemplo unos coloretes pues nada igual hago un finlayer le creo una máscara y dentro de la máscara le añado un paint que es para poder pintar y aquí ya pues básicamente lo haces tu mano sí, bueno esto es como es más focalizado no hay un generador que diga los pómulos la zona de coloretes eso no existe pues esto simplemente lo pinto me va un poco tostado pero que sustan se come mi equipo ya entonces digamos que yo pinto ahí y lo único que hago es meterle un pequeño blur para que no sea así si no está ahí desenfocado teñirlo de rojo y bajarle aquí el color del rojo para que sea más suavito y que tenga ahí un poco pues la zona ya sabes que se caliente los pómulos en la nariz siempre son zonas como más rojitas muy chulo con las pequitas igual a un finlayer con una máscara negro y aquí nada aquí le pinté unas pecas con un pincel por aquí sin más se pueden hacer procedurales también se pueden de hecho creo que he putado aquí unas que son pero me gustaban menos le hice un paint con un blur y con esta máscara le metí por encima unas un finlayer con con algún spot de estos para generar puntos pero me he quedado hay cosas que me quedan un poco artificial cuando las generas entonces hay cosas que prefiero pintar un poco a mano ya que no se pinta mucho en su stand painter no sé por qué se llama painter pinta poco pero bueno por lo menos dale ahí unas pequitas con algún pincel de estos entonces vale voy a acelerar un poco porque si no no da tiempo que es esto vale si una sombra de ojo para también me imagino que a mano si esto el maquillaje también a mano igual un finlayer lo pinto con un blur un color y bajando la intensidad del color y ya está para el maquillaje igual vamos un tono morado pintado a mano esto más o menos siempre igual sabes y aquí pues le metí una minoclusion que básicamente es igual un finlayer con una máscara negro y en el fin puedes meterle los mapas que has generado tú o sea aquí en el project tienes tus mapas tu ambient tu normal tal pues utilicé mi minoclusion lo llevé ahí entonces utilicé mi propio ambient como máscara porque el ambient aunque ahora está invertido con el nivel es este vale estoy bien así pero claro como lo blanco es lo que se ve pues tengo que meter los niveles e invertir y luego lo bluré un poquito para que no quede tan duro y saqué esta máscara y con esta máscara pues todas las partes de las cavidades las podía ensombrecer un poco que es básicamente lo que he hecho es un pelín de sombra siempre es un poquito entonces al final poquito a poquito te va a quedar algo cosas sutiles que se van sumando ¿no? claro o sea no hay un color que con un generador que le arrastres y diga ya está no o sea bueno sí puedes hacerlo pero no la idea y aquí pues usé el Cygnus el mapa de Cygnus este a ver ¿qué querías? que es detecta el grosor de tus objetos ¿querías hacer un subsurface o algo? sí quería hacer como la traslucencia pero un poco falseada ¿no? porque no sé yo si me puedo usar la traslucencia entonces con el mapa de traslucencia que saca que detecta el grosor de tus objetos pues él sabe que la nariz es más delgadita que las orejas son más delgadas como te calcula el grosor por eso es un mapa que te va mucho a calcular ¿vale? te calcula siempre el grosor entonces con esa información pude sacar un mapa en rojo que le da un pelín como de vidilla y le da ahí como enrojeciendo un poco las zonas donde son más finas digamos donde se ve más la sangre ¿no? típico que te ponen la linterna debajo de los dedos y se ve rojo ¿no quisiste utilizar el scattering que viene en la última versión para este? no no, no ¿verdad? no, no quería meterse con más líos aquí tengo una carpetita con los labios los labios son muy sencillitos también básicamente pinté un un fill layer en rojo y aquí le pinté los labios con un poco de blur y hice un anchor point un anchor point es una forma de salvar segundo botón anchor point es una forma de salvar temporalmente una máscara porque a lo mejor luego necesito esta máscara para algo y ya que me la he pintado pues la voy a guardar muchas veces los haces parece que ahora lo he planificado todo sí, le voy a meter un anchor porque luego tal no muchas veces llegas a un punto y dices mierda, necesito la máscara que hice no sé dónde vale, me voy abajo hago el anchor point y yo que no hay un plan malvado sí, sí, sí que es una forma de reducir tiempo y reciclar lo bueno del anchor point es que si yo modifico esta máscara se va a modificar en en todos en lo que utilice claro entonces nada lo puse en rojo y además le activé el canal de roundness para que los labios no sean el mismo tono que la piel tengan un poquito así como de brillito se vean un poquito más mejor y luego aquí pues le puse como una rugosidad a los labios vale que esto no es nada es una máscara o sea un fill layer que solo tiene la información de height y de roundness o sea la altura y la rugosidad entonces ¿cómo hice la rugosidad? bien pues lo primero que hice es meter un fill layer igual ¿no? un botón derecho fill layer y a ese fill layer le dije que utilizar a pesar de utilizar una textura de por aquí de blanco y negro le dije que de esta le dije que utilizar un anchor point que yo ya había creado el anchor point siempre tiene que estar por debajo para que funcione si no no puede estar arriba e intentar que vaya para abajo siempre tiene que ser debajo arriba pues digo vale utiliza este anchor point que he creado antes el de labios entonces él ya va a decir vale esta es tu máscara vale y además desde aquí te deja invertir y todo no tienes que meter un level está guay entonces sobre eso le dije vale pues vamos a meter un fill que tenga rayitas entonces me busqué procedurals aquí hay uno que es anisotrópico no sé qué que son como rayitas hija mira pues las rayitas si las roto en el ángulo que toca no se puede ir rotando pues me generan más o menos las arrugas del labio se puede hacer a mano pero bueno depende del tiempo que tengas y además le puse mazo de escala para que no sean gordas que no sean finas y ya con eso y luego para que fueran más duras dijiste level claro entonces las endurecí el todo con levels y ya bueno pues te da más o menos el efectillo esto se puede hacer mucho mejor y más fino pero bueno también es un poco ahí y aquí nada le puse un poco de cavidades para que tiñera un poco de oscuro etc vamos a ver que tengo 10 minutos ok ¿qué más? aparte de todo esto muchas veces nos pasa yo intento que no pase pero bueno según las prisas que tengas que a veces no consigues el tono exacto de la piel por mucho que bajes toques abajo porque se mezcla con muchas cosas como joder la quiero un poquito más así un poquito más ah no puedo o simplemente quieres cambiar el color de la cara y no quieres estar tocando por debajo todo pues puedes meter una layer normal no una fin layer estas no sino una layer normal las layers normales digamos que funcionan diferentes en las fin layers una layer normal tú puedes por ejemplo pintar ¿vale? y estás pintando con los parámetros que tengas en este momento si yo cambio los parámetros lo pongo esto rojo le pongo que tenga altura y le toco el round si puedo pintar pues tengo otra layer con otras propiedades que por una parte está guay porque puedes hacer en una layer muchas cosas pero a mí no me gustan mucho porque son destructivas yo ya no puedo cambiar el color rojo de esto ni puedo tocar o sea no puedo tocar entonces yo por eso hago fin layer que la fin layer me mola más porque si yo esto lo quiero rojo y hago una máscara en negro y yo pinto aquí si ahora quiero que esto no sea rojo sea azul pues lo cambio a ver si no me ha reventado el sustanio ¿en qué resolución estás ahora? en dos casos el problema es que no he pillado gráficas y ah no que está salvando calla está aquí el sal ya estabas criticándola es que no he pillado gráficas es una mierda tío ahora es culpa de adobe ahora no es por ahora ya no es por ahora ya no es por el algoritme pero sí que lo pillo ya en iray o sea que sí en iray sí pero en iray vale entonces lo que decía que ahora fin layer es que lo quiero es azul lo toco quiero altura la puedo ah no que es para otro lado lo cambio que quiero más rauners lo menos está guay porque no destruyes nada y puedes tocar entonces el afil no tanto pero para hacer lo que voy a hacer ahora necesitamos un fil entonces el afil que he creado vamos a desactivar todo le he cambiado el modo a paththrow que no se ve porque suma ¿no? no no se ve porque esto hace una mierda que se me va otro monitor esto se me va el otro monitor es una caca a gober es vuestra culpa le he pasado a Oliver ayer si tenéis el monitor uno encima de otro daos por jodidos no miras en otro monitor y ya está pero para enseñar cosas es una putada entonces lo pongo un paththrow que es como digamos que todo lo que hay por debajo lo va a tener en cuenta ¿vale? no es un modo de mezcla normal ni aditivo nada es como pilla todo debajo y me lo vas a usar ¿para qué? para poder meter un filtro porque se pueden meter tanto filtros y generadores a las máscaras pero también al color o sea yo que por ejemplo en esta en esta máscara aquí tiene tiene filtros y generadores pero al color que es la otra también se podría hacer normalmente yo no lo utilizo tanto porque es como para otro tipo de cosas pero en este caso si le he metido un filtro a el color ¿qué es lo que hace ese filtro? nada es un tono de saturación sin más entonces yo puedo ajustar finamente un control extra no es que lo quiero un poquito más pálido un no sé qué si te vuelves loco intentando ajustarlo desde abajo pues siempre te queda este recurso oye esto es como las capas que tiene Photoshop no destructivas ¿eh? que le aplicas al objeto en Photoshop ¿sabes qué? tal cual sí un Levels de Photoshop un Levels de Photoshop entonces le puedes meter un poquito de Sharpen para estilizar un poquito más ahí que no quede tambureado queda ahí un poquito más durito bueno no sé si la compresión de Jitsi da para tanto pero vale y con los ojos pues a ver como los tenía ¿tienen una emisión? los ojos sí ahora lo cuento vale los ojos pues es un fill con color casi blanco es que los ojos no son blancopuros un poquito más grisáceos eh nada esto es una máscara con con un cavity o sea con un ¿con qué lo hice esto? con el thickness vale pues vi que el thickness me valía para hacer esto y me pilla el alrededor del ojón entonces pude blurearlo para que a ver si se ve vale el thickness me hacía esto pero con los niveles lo invertí a ver ahí y lo blureo y ahí tengo pues como la mancha de alrededor que va en rojo ¿no? unas venitas que no tiene nada es un es un fill es esto no tiene mucha resolución en el ojo la verdad es que ahí la cague con el mapeado lo bueno de sustans que si la cagas puedes volver a tu modelo remapear rebarquear y no pierdes el trabajo digamos que él reproyecta todo el trabajo y sobre todo todo lo que es procedural como de todo esto te lo va a dejar bien porque tú al final te estás basando en mapas o sea si utiliza tu ambient para calcular una cosa aunque cambies el mapeado y vuelvas a a remapear sigue utilizando el ambient nuevo vuelve a hacer el cálculo y lo tienes perfecto no pierdes trabajo no es destructivo entonces está muy guay ya no es el miedo que había antes de hostia tengo que remapear que movida no sé qué ya tenía la textura no eso ya no pasa puedes hacer bastante el animal y es mucho más agradable que cuando usamos solo Photoshop nada las venas son un rodillo que con tan poca resolución ni se ven pero bueno dan ahí un poco del pego y ya está sin más es un esto es un alfa pillado por ahí hay uno muy chulo que era como de venitas pero no sé si era de Cels este que lo podían modificar había uno que quedaba bien con no este sí este el cristal con tan poca resolución no se ve este cristal si lo modificabas con el contraste y tal te daba rollo venita estaba bien vale la base del iris pues nada esto es un pintado yo a mano aquí paint a casco porro lo has hecho claro muy inteligente lo has hecho el answer point el answer point por si acaso lo necesito para luego entonces lo único que he hecho aquí es aparte de añadirle color pues le he puesto un poco de roundness no lo he puesto no sé porque está activado le toca un poco el roundness para que cambie un poco el brillo respecto al ojo ya se ha activado normal también y metal sí bueno esto estará es que como viene todo activado intento desactivar lo que no uso para luego si vuelvo no vuelvo en loco pero a veces se me olvida la cosa no a mí también y más cuando son como esto que hay 8 o 7 claro y luego pues le he añadido el iris emisivo no esto es nada así igual he pintado lo bluría un poquito y lo he puesto un color verde y le he añadido un emisivo para añadir emisivo tienes que irte a ver si me acuerdo no perdón aquí en el texture set settings y aquí vienen los mapas que estás utilizando todos estos mapas de aquí son estos entonces el emisivo no viene por defecto hay que añadírselo es darle al más y la lista que sale en otro monitor no, no quiere a ver un poquito más abajo ahí puedes añadir cosas extras en plan la opacidad cosas que no trae tu shader por defecto y lo vas añadiendo entonces le he añadido el canal de emisivo que es este de aquí y ahora pues lo tengo aquí también lo puedo activar de hecho lo activo y le digo vale el color es verde que es este pero no vas a usar el canal emisivo y el color emisivo es este verde entonces lo ajusto hasta que me mole está muy oscuro con respecto a lo que se ve eso es porque yo le he potenciado el emisivo en las opciones del shader he cogido aquí el shader y en emisivo intensity que estará por ahí aquí le he dicho que sea más potente de lo normal para poder ver algo por eso no está muy bien ajustado aquí el color ¿no? pero bueno activamos el emisivo volvemos a nuestras capas y nada he añadido otro extra de emisivo uno un poquito más pequeño para que se pueda pintar ahí vale se me olvida contar que todo esto lo estoy haciendo todas estas máscaras de la cabeza del pelo tal lo estoy haciendo con el id map ¿vale? este id map del ojo olvidarlo porque lo tengo mal hecho pero como veis tengo todo separado en colores más o menos lo he hecho un poquito warris y rápido pero bueno para yo no tener que estar haciendo máscaras si yo ahora añado un material de oro base puedes decirle el oro solo en este amarillo entonces así él ya me lo pone solo ahí y como mucho tocas un poquito a mano alguna cosa que te falla pero no tienes que estar enmascarando a mano todo ¿no? este id map lo he hecho con Vertex Paint desde ZBrush esto creo que tengo otro vídeo contándolo pero bueno si no seguramente subo un tutorial de eso entre un poco guay vale que más le he hecho ah sí para que el ojo tenga un poco de aspecto más acuoso le he metido un layer normal y a ese layer normal le he añadido un filtro que viene que está guay que es Mad Finish de estos tienen un montón casi todos son para metales no sé por qué Susan tiene muchas cosas para metales pero hay uno como de ruido metálico el Griny creo que usó uno de estos el Road no uno de estos no sé cuál uno se llama Griny este ves que es como punteado pero claro si lo añades uy se me ha despojonado y lo pones flojito en vez de ponerlo así como viene por defecto lo pones aquí como flojito te da un poco de aspecto y acuoso sí la textura realmente de la de la regina claro digamos que tú tú rondes y lo distorsiona y te da un poco de así de aspecto acuoso se puede se puede hacer más fino esto vale y para que no haga tono acuoso aquí en la pupila creo que lo metí en una en una máscara ¿no? sí a ver si ves el filtro va en el color pero le dije no no pero solo me lo haces aquí fuera de o sea para que no afecte a la pupila pues como enmascaré la pupila ¿no? y la enmascaré porque tenía ya un Anchor Point tan descreado es lo que te iba a decir digo pero el Anchor Point no lo pero sí lo tienes ahí en el relleno eso es y nada luego para rematarlo le puse un bueno los dientes no tienen nada solo tienen un color y le puse un Global Ambient a todo ¿vale? que es a ver si te puedo enseñar es un Amino Occlusion yo suelo tirar dos también ¿vale? suelo tirar uno está un poco cerdo porque lo hice muy rápido ¿vale? de hecho aquí tiene fallos de bake y tal pero bueno suelo tirar dos Ambient uno digamos que sería el limpio que sería este intentando que ninguna pieza choque contra ninguna pieza o sea que la hombrera solo choque contra la hombrera la cabeza solo con la cabeza el pelo con el pelo por separado y luego tiro uno que es como Global donde todo colisiona contra todo entonces lo que me da es pues rebotes ¿no? el pelo ya me está sombreando ahí también las cejas me golpean contra la cabeza cosas que antes no tenía entonces es también Occlusion para un PBR más puro no habría que ponerlo porque no hay que contaminar el mapa de de Albedo con sombras pero da igual esto es estilizado aquí no no hay reglas sí sí hay reglas pero bueno a mí me gusta darle un poquito de ambiente para para que ve un poquito más de rollo pintado a lo mejor es muy exagerado ¿no? es que no lo he tocado aquí vale con unos niveles y un poquito de blur para darle un pelín ¿no? porque además digamos que que con esta base de handpainted o de este rollo handpainted hay mucha gente que está utilizando el plugin este para hacer bases y luego pintar handpainted puras y no llevarse la 3D Coat o Blender y pintar porque al final la base que te saca está guay son todos los volúmenes que es un rollo hacer a mano y luego tú ya puedes pintar encima sin sus handpainters sino handpainters más puras haciendo más trampas o sea lo forzan en realidad es decir la luz la luz le dan más inciden más en la luz e inciden más en el volumen en handpainted en handpainted puedes hacer muchas más trampas puedes tocar más tonos vale o sea que bueno como no vas a tener reflejo ni nada pero bueno y luego el pelo es una tontería el pelo básicamente para contar rápidamente el truco el pelo en realidad no tiene esas líneas estas líneas solo son estas líneas que es un fill con estas líneas con las que hemos visto antes anisotrópicas y rotadas hasta el punto que coinciden con el pelo ¿con una altura? no es con con el pelo pero para que el para que el mapeado sea bueno y vaya en la dirección del pelo amigo te lo tienes que pensar antes porque si no no puedes tienes que colocar el pelo en la misma dirección si no las líneas te va a salir una palla la otra paca claro es que lo que no vamos a ver porque no nos da tiempo porque eso es una trampilla lo que no vamos a ver porque no nos da tiempo es el tema del unwrapping que para mí es una asignatura pendiente es muy complicado la gente dice no es fácil bueno tiene su gubarte y el bakeado el bakeado tiene tiene mucho proceso hay mucho proceso para hacer un buen bake por eso chicos por eso chicos cuando no tienes 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 tiempo tienes 10 minutillos más ¿vale? y lo que sobre para descansar que llevamos también desde las 2 hasta las 7 5 horitas y bueno pues chicos sí vale pues voy a seguir digamos que esto lo tengo una textura y esto lo tengo otro de hecho aquí tengo las dos texturas entonces puedes ir saltando una textura a otra para poder seguir trabajando en la otra entonces la armadura para no enrollarme mucho pues eso empiezo por el oro ¿vale? lo primero que hago normalmente es aparte de por el color el base color también cuando sumo diffuse este trae un un oro ya por defecto ¿vale? un oro tiene dos de hecho y están guays uno es este y otro un oro envejecido ¿no? parece sí tiene dos uno se llama crazy gold y no sé qué bueno pues oro lo suyo es que lo abras toques y lo ajustes a lo que tú quieras y yo los he mezclado un poquito los dos los he tocado y los he mezclado un poquito sin más ¿no? para que sea un poco más de lo que yo quiero que no está mal porque te ves el base color de esto y mola que te cagas este base color no he hecho nada aquí solo he ajustado un poco los tonos esto es lo que se le lleva mucha claro esto se le lleva a mucha gente a handpinter y ya pinta los brillos de encima pero lo fatigueo de hacer los volúmenes que es un rollo y siempre lo que te queda peor porque es muy difícil conseguir en una pieza muy grande que todo quede con el mismo tipo de volumen entonces con este plugin que no es especialmente caro para el tiempo que te ahorra pues puedes sacar de esto coge el 3D coat y seguir currando o el blender seguir currando claro es que en handpinter lo difícil es que las sombras estén en su sitio que las luces estén los reflejos estén en su sitio y con esto chico lo tienes de hecho hubo uno el que quedó tercero en el último concurso uno de los concursos de SketchUp de handpinter dijo he usado el somatic field de base y he pintado encima y le queda que te cagas pero tiene mucho curro lo que pasa es que la base pues te ahorras unas cuantitas horas de fatigueo la fatigueo aburrido porque pintar volúmenes al final es lo más aburrido lo que mola ya es irse con otras cosas más interesantes pero bueno total que este oro lo saqué porque me hice esta máscara estas dos sumas de oro y lo metí en una carpeta y en la carpeta esta le dije ¿en qué sitios? una máscara en negro y le dije que usara una máscara con color selection una vez le das ahí va me lo cargo le sale aquí el color selection voy a borrarlo y nada le dices pick color ¿qué color quiero? el dorado entonces él ya me enmascara guay que tengo fallos de enmascaramiento porque soy un cerdo sí lo tengo pues mete un paint por encima y los arreglo uy no eso no lo he arreglado vaya bueno no habéis visto nada pues nada eso que puedes ir arreglando lo que te falle y tal y luego yo ya con la máscara para ver bien dónde estoy trabajando pues voy añadiendo cosas por ejemplo meto una una fillager solo con el roundes y con el metal para ajustarlos y dejarlos un poquito más como a mí me gusta porque el sumatch te deja el que él quiere y es como ah no pues yo lo quiero más así o un poquito menos metálico que esto si fuese algo realista tendría que estar el metálico a tope y no sé qué pero bueno como se ha estilizado pues puedes jugar un poquito más eso fillager solo roundes y metal venga las cavidades ¿no? pues un poco de tonos verdes para el oro esto con el ambient inclusion unos niveles pues localizo las zonas de interior ¿no? lo que está en blanco que es todas las partes interiores pues lo tiñe un poquito de verde se ve muy poquito ¿no? todos al final está ahí se ve un pelín esto si fuese handpainted pues seguramente pintaría el rebote de este color sobre este y al revés ¿no? pero como no lo es pues pues nada no lo tenemos en Erase sí que lo tenemos por ejemplo aquí si está guay el handpainted es muy pero que muy muy laborioso y es una de las cosas que a ti más es una de las cosas que a ti más pero ya pero es de los que más te gusta a ti porque tú sí que metes horas pero como son muchas horas para llegar a un resultado pues aquí el array como si es ray tracing pues te calcula los rebotes está guay y tal pero claro eso no te sirve para nada en realidad o sea te sirve para un render que es muy bonito pero a ver si nos explota esto que mira que darle al ir ahí bueno mientras que sale si no sale quiero preguntar una cosa y los trabajos se presentan prácticamente todos en Marmoset a favor de de SketchUp que ya parece que está como en desuso o no depende SketchUp es en desuso no tío está mejorando SketchUp la verdad por eso te digo que claro yo lo que veo en Marmoset que meten escenas enteras y las soporta de puta madre y yo no sé SketchUp a ver son tú tú como profesional ¿qué dices? tú como profesional porque a ti te veo mucho con Marmos bueno y con Sketch la verdad que Sketch ha mejorado mucho estos últimos años ha metido bastantes cosas el render mola bastante más que antes y SketchUp es una cosa muy chula que tiene una web donde ver más modelos yo no sé si te has pasado alguna vez por SketchUp sí 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 te puedes tirar horas ahí miras es una cosa puedes vender y además tiene como tres ventajas tiene un market no lo sabía tiene un market tú puedes poner tus modelos en venta si quieres eso está muy guay y puedes ver guay la animación y tal y el Marmoset es como más bruto pero también te da un resultado mejor pero bueno para sacarse la chorra pues entiendo que Marmoset mola más pero oye con SketchUp no sé si te has hecho un vistazo verás que hay cosas muy chulas y al final si vas a enseñar Handpainted si vas a enseñar esto el base color ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no estás se va a ver igual de bien en SketchUp que Marmoset de hecho antes en SketchUp podías bloquear la cámara y en Marmo no luego ya se lo pusieron a Marmo entonces se van copiando unos de otros bueno está guay en Marmo puedes hacer Bake entonces a ti te da igual ¿no? a mí me da igual sí y el Bake el Bake lo recomiendas en Marmo por el tema de limitaciones o el Bake es que me han dicho el Bake en Marmo tiene cosas chulas me han dicho que lo de la jaula es una pasada en Marmo sí te hace un Cage que está bastante bien lo puedes modificar pintando tiene el Screw Map que es para corregir deformaciones es que aquí no tengo nada que me lo haga pero imaginaos que aquí hay un tornillo y el típico Bake que te lo tira así y tu tornillo se ve como distorsionado el webbing pues en Marmo sí pues en Marmo puedes pintar el Screw Map en plan pues coges directamente en el 3D le pintas y él te reproyecta en recto y te lo hace bien cosa que en Spinter creo que no se puede y en Designer tienes que crear tú el mapa pero es un poco más rollo porque tienes que hacer un mapa blanco y negro no es tan visual como en Marmo porque estás actualizando todo también cursos por allí estás sí en el canal de YouTube estoy subiendo el curso de 2.8 la primera parte del curso va a estar ahí gratis y estabas también con una recomendación de cómo bakear con su Stand Designer a favor de que es más laborioso pero al parecer tiene un resultado mejor para cosas más tochas ¿no? a favor de sí el tutorial de Designer digamos que no es que sea mucho mejor pero es que se puede configurar mucho más entonces para un bake sencillito pues te puede valer Painter pero si quieres complicarte meter más mapas o aquí por ejemplo para hacerlo de los dos Ambient no puedo tengo que tirar un Ambient salvarlo y tirar el otro es como ah en Painter es como no hazme 7 Ambient con 7 configuraciones diferentes joder o cógeme este mapa y me lo conviertes en esto y luego con eso haces esto que barbaridad es como mejor para cosas más vale comenta Ibanix por aquí dices que es fab al menos a nivel online web tiene mucho mejor soporte para filtros como Ambient Occlusion que no se exporta en el Marmoset Viewer vale pues seguimos vale nada pues aquí le he metido las típico el Metal Edgeware ese que además va a los bordes claro es un generador que es el que usa todo el mundo digamos que los generadores que ya veis hay uno de luz hay uno de Ambient hay un poco de todo hay un generador de generadores para hacer tus propias máscaras y algunos ya vienen preconfigurados como es el de Edgeware que es pues eso para detectar los bordes de un de algo y que te lo saque entonces si tú lo pones pues te deja tocar un montón esto siempre lo hace a través de los mapas que tú has sacado antes cuanto mejor es Bakes mejor es oye Odin Odin el Metal Edgeware que sabes que funciona con los con los Anchor Point cuando se lo asignas a un mapa de normales vale para el micro desplazamiento solo está ese generador que funcione con micro desplazamientos tanto en altura como en normales o hay otros los demás también funcionan con ¿todos? todos no sé pero muchos sí ah vale vale pensaba que solo era este porque porque vi no vale ya está claro bueno yo lo que suelo hacer para trabajar es como a veces aquí no veo bien lo que hago pues le doy a la C para entrar aquí en la máscara o con alt click en la máscara y aquí en blanco y negro ajusto mejor lo que quiero y luego ya si eso pues lo doy a la M y ya lo termino de aquí pero bueno entonces nada él detecta los bordes con tu curvatura y con tu ambiente y tal y puedes aquí pues mascarar más el ambiente tiene cositas ¿sabes? vale seguimos nada pues eso le puedes hacer los bordecitos y te quedan ahí guays aquí que lo he metido pues una luz desde arriba pues con un light de estos ¿no? vale básicamente para darle al oro en el base color pues un poco más de luz aquí arriba me preguntan por aquí ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo malla? ¿cuándo textura? me imagino que para detalles pequeñitos ¿cuánta malla? ¿cuánta textura? ¿cuándo? malla ¿cuándo textura? me imagino que para meter detallitos pequeñitos por ejemplo un botón me imagino que querrá decir ah ¿cuándo malla y cuándo textura? pues mira casi todo lo que tenga silueta malla y si es algo muy pequeño textura hay que dejar que el normal trabaje pero pero en ciertos puntos o sea si ves que un volumen sobre esto por ejemplo esto de aquí se podrían haber sacado en textura lo que pasa es que son muy bestias que a lo mejor no queda guay pero hasta este punto puedes forzar a hacerlo en la propia textura luego también depende del juego si se ve lejos hazlo en textura nadie se va a acercar a ver y decir joder eso tiene volumen igual si se ve muy cerca pues a lo mejor tú tienes que pensar más es que es una pregunta difícil porque depende del género del juego depende de lo que cerca se ve a los personajes depende de las limitaciones técnicas meter aquí malla es un costo elevado porque al final son un juego de poli lo que hay esto al final son polis que le estás echando para un detalle que puede ir planchado etc entonces aquí yo que sé le metí unas variaciones al oro para que tenga un poquito de ruido que yo no sé como dice sí pues con una nube las típicas nubes vale que están por aquí en grunge con un fit de warp que como que te lo distorsiona tú un poco y un blue para que no sea tan bestia pues nada cojo el hate y el roundness y ahí tengo mi variación oye por lo que estoy viendo esto es un no parar es decir que tienes llega un momento en que tienes que decidir como artista que has parado porque yo de hecho cuando termine voy a terminarlo porque ya que he empezado ah que no lo has terminado no lo he terminado más a tiempo joder bueno pues para enrollarme más pues la armadura gris igual es sumar sumar diffuse tocar el roundness tocar cavidades otro el lado superior para falsear luego aquí le metí una cosa que me moló bastante que es aquí como unos arañazos así que da un rollo que me mola bastante es que no se aprecia en roundness ¿no? sí se lo metí en roundness y un poquito de altura muy 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 poco porque si no esto por aquí por el canal te están agradeciendo varias personas el trabajo te están diciendo que es muy bueno muchas gracias ves queda ahí este efectillo todo tiene que ser sutil sobre todo si estás siendo estilizado no te pases luego tienes rayajos y nada pues eso creo que a lo rojo no le dice nada no me dio tiempo a la tela tampoco le dice gran cosa el cacharro este frontal tampoco ¿qué harías con la tela? ¿qué harías con la tela? ¿qué se te pasa por la cabeza que harías con la tela? para darle textura de tela es que es un trozo de tela muy pequeña entonces yo creo que tampoco da para mucho si fuese algo más grande una capa por ejemplo sí que te esmeras claro a lo mejor le puedes meter a ver si fuese algo que vamos a hacer una prueba loca voy a dejar solo el normal este lo decía como un tercio pelo creo que por aquí creo que por aquí a ver si vas a hacer algo estilizado pero si vas a hacer algo realista hay mil materiales ya hechos no digo que los arrastres y ya está pero o sea tú le das a este botón y flipas ah bueno sí el share substance ¿no? substance share el exhaust el 6 es gratis este es el de Pau este ya lo tengo porque pago todos los meses religiosamente pero me da ahí para pero estos son materiales hechos de substance designer que flipas entonces aquí tiene que haber telas claro hay mil mierdas esto es infinito tienes leather tienes pieles tiene que barbaridad es como ¿cuál te gusta? ¿y qué vale esto? mira mira telas de 4 pavos al mes que es lo que cuesta el susto yo que sé esta no se ve a probar le das a bajar se te se te selecciona automáticamente tan sencillo como darle y ya está y lo arrastro y ya está si estás haciendo realista pues no vas a inventar ahora la gana ¿sabes? cógela úsala y modifícala a tu gusto porque esto suelen tener muchos parámetros expuestos esto está hecho en designer y tienes un montón de parámetros para modificar ya entonces yo no sé a lo mejor no es el mejor si tipo voy a ponerlo arriba del todo para verlo en todo el muñeco ves entonces dentro de esto tienes es una tela muy guapa tú imagínate eso con un rojo en una es una pasada tienes color no sé depende mira ves tienes mil parámetros que han expuesto en designer para que puedas usar en painter y ajustarlo a lo que te gusta no es me lo bajo lo arrastro me lo arrastro al abajo lo meto con no sé qué dice por aquí Blender Heat me río porque no voy a contar el porqué me río dice la paleta de los colores me recuerda a un paladín del Heroes of the Storm hombre pero vamos a ver vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí vamos ahora bueno pues Odín antes de irnos vamos a enterar por favor sabes lo que pasa que hay pocos juegos en Mac y entonces claro claro pues League of Legends como que no bueno vamos a vamos a tu página a tu canal de YouTube y a tu página web para que puedan entrar y ya con esto terminamos vale os digo esto porque están chicos y chicas compañeros y compañeras del canal está actualizándolo absolutamente todo Odín está ahora con la revisión de la 2.8 sabéis que hay dos personas en este momento trabajando en revisión 2.8 una es Oliver Villar que está destripando Blender y y otra es Odín por otro lado que él está actualizando pero desde cero también la interfaz como hizo Oliver al principio ¿te acuerdas Odín? sí ha pasado lo mismo que Oliver que ha empezado ha cambiado la interfaz he vuelto a empezar ha cambiado la interfaz he hecho tres veces el curso tres he hecho no puede ser al final Oliver no está actualizando está destripando Blender es decir no sé si lo ha hecho para cambiar ya el nombre pero está más como toqueteando para ver que han cambiado que no han cambiado y lo está compartiendo con nosotros y tú sí que te has metido otra vez el curro de otra vez empezar de cero por tercera vez y me imagino que habrá borrado lo otro y a medida que está de borrador que me sirve para que es no sé mejorar el curso luego recomiendo para todos la serie esta que dice que es lo porfolio son 8 capítulos y esto es 8 vídeos de orientación laboral pues en uno se da cómo enfocar el porfolio qué estudiar dónde tal en otro es si te quieres dedicar a personajes pues te cuento un poco cómo presentar los personajes de enviro de texturas de no sé qué un poco basado en mi experiencia y la de mis compañeros de muchas cosas que hablamos en el trabajo de hostia mira este cambiado currículum así joder no por qué tal pues todo eso contarlo para que no os pase y nada pues es un poco de orientación laboral un poco no un poco que tocas todos los palos tío si intento tocar todos los palos dentro de lo que son videojuegos cine además además de sacar a cada artistazo que sacas sacas cada porfolio que da miedo si es una cosa muy chula porque he pedido permiso a todos y todos me han dicho sí o sea es increíble todos los artistas tochos que hay aquí o sea que podría haber cogido y haber subido esto que no han sido que no han sido pocos tendrás tus 30 artistas ¿no? más o menos hay una lista por aquí pero hay bastante sí 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 8 por échale una media uno que no ha contestado todos me han dicho sí está guay por lo que quieras y el que no ha contestado has dado por hecho que por supuesto que sí porque la media también te dice que sí no bueno pero no el que no ha contestado lo he respetado y no he puesto nada de suyo es que al final les contactan por Artstation ya sabéis que en Artstation hay chat directo con los artistas esto es algo que no sé si todo el mundo sabe pero te puedes pillar a ver cómo mola el Geralt de Rivia voy a escribirle pues tú puedes ir a este señor y y mandarle aquí un chat sabes tienes aquí un chat y habla con ellos tienes ahí para hablar con todo Dios de forma directa que está muy guay muchas veces cuando hacéis 3D de otra persona de un concept de alguien de Artstation los suyos que le pidáis permiso hacerlo por el chat de Artstation y cuando subáis el trabajo pues pues enlazarlo a esa persona es decir basado en tal eso siempre se agradece es muy raro que os digan que no a ese tipo de cosas la gente es muy agradecida vamos a ver tu no me lo llevas bueno a ver enséñamela tu página web que que cada vez se está haciendo más famosa es normal yo sé por qué me lo digo que no sea como famosa que me la petáis y me cuesta mucho ser a ver a ver pero no estás estás en Artstation ahí ahora es tipo ahí ahí bueno básicamente pues los cursos de iniciación y aquí iré añadiendo quiero hacer en un futuro cursos un poquito más avanzados ya los iré añadiendo pero bueno los de iniciación los tenéis aquí y las mentor están un poco escondidas porque no puedo absorber mucha gente a la vez entonces intento no darle mucho bombo de momento pero las tenéis aquí y también podéis adquirir las mentores de aquí y demás bueno pues ahora sí que hemos acabado Odín a pesar de a pesar de las vicisitudes de los golpes de los tal que has tenido al principio que te han mareado sí que es verdad que ha sido muy bonito has tenido todo el apoyo de tu gente de tu comunidad de tus alumnos que te quieren un huevo o como dirían en Ironman te quieren 3.000 tío yo es que que sepa la gente que no los compras ni le das incentivos ni le das crédito para nuevos cursos ni les haces sorteos no es un tío que se hace querer ahora que que está aquí delante es un tío que se hace querer es muy generoso con la comunidad ¿vale? si fuera un rata también lo diría no me cortaría porque yo soy así de directo al que le guste bien y al que no tan bien y como me queda poco en el convento pues lo suelto todo ¿no? que es lo que llevo dentro sí y nada que merece la pena que os que si estáis interesados vienen ZBrush vienen Handpainted que el de Handpainted sí que lo tengo yo reprochado que tiene que actualizar a la 2.8 porque está utilizando Blender Render y no me mola ese tema todo hay que actualizarlo aunque es cierto que para Handpainted da igual Handpainted lo que él enseña en Handpainted se puede hacer en Blender se puede hacer en Sí la técnica no es el software tampoco igual luego tienes el curso de el de Substance luego tienes el curso de iniciación de Blender ¿vale? que muchos han llegado a lo de la PAM que hemos visto antes y y y tiene en marcha tiene en marcha que le estamos bombardeando todos los días a ver si le engañamos ¿vale? para que haga el curso de iniciación de Environment que yo creo que es fundamental que no hay no hay cursos de Environment si quieres un curso de Environment bueno tienes que pagar 4.000 pavos ¿vale? tampoco te digo que lo hagas a 10 euros pero aunque tú eres de estos de estos altruistas que dices es que si lo hago lo hago a 10 euros no o sea hazlo bien pero 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 que hazlo tío porque es que no hay no hay de Environment de Environment en el que va a tocar todo ya lo está valorando y también me decía algo que mola mucho que tampoco hay porque hay un mogollón de páginas web con documentación de gente que imprime en 3D pero él quiere hacer un curso que lo tiene en mente de tantos cursos que tiene en mente pero que me gustaría que fueran así las prioridades a ver si cae y yo le convenzo de coleccionables para hacerlos en 3D de miniatura sí figuras ignorables y imprimir la figura del alumno y mandársela y tal 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 todo eso estaría bueno pues nada muchísimas gracias Odín a ti a tu equipo y a tu gente un fuerte abrazo y a tu equipo